Jesús Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mr. Tendencias? Ayer otra vez, Tendencia, en YouTube, con el programa, con el Mundo al Rojo. Enhorabuena, Jesús Ángel. ¿Qué opinas de lo que...? Digo que en uno de los cortes salías tú, o sea, que tú también fuiste... Oye, ¿qué opinas, Jesús Ángel, de lo que estábamos comentando? ¿Qué opinas de si de veras están ganadas, no están ganadas las elecciones del 4 de mayo? ¿Si la gente se puede descuidar, no se puede descuidar? ¿Y de qué nos viene en caso de que se nos cuele? Gabilondo, este señor que va tan moderado, tan de moderado, 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 que no tiene ninguna duda de que pactaría con aquellos que aspiran a montar una dictadura. Bueno, yo creo que es evidente que las elecciones no están ganadas para nada. Todo depende si Ciudadanos entra en la Asamblea de Madrid. Y las encuestas, por ejemplo, las de 20 minutos o las de Español, pues le daban un 6,2% de porcentaje, por lo tanto entrarían. Si entran con esos siete o ocho escaños, lógicamente cambia totalmente el resultado de estas elecciones. Evidentemente, Ciudadanos ya no es un partido del cual se puede afiar, porque ya hemos visto cómo ha presentado una moción de censura en Murcia. Hemos visto cómo aquí en Madrid la secretaria general de Ciudadanos se estaba presionando para que se presentara también una moción de censura, incluso después de que la señora Ayuso hubiera disuelto el Parlamento. Y hemos visto también cómo el señor Sánchez ha presionado a Arrimadas para que verdaderamente pusiera un peso pesado aquí en la Comunidad de Madrid. Si en un principio hubiera habido elecciones y no hubiera estado Pablo Iglesias por un lado y no hubiera estado Edmundo Val por otro, por supuesto las elecciones estaban totalmente ganadas por la señora Ayuso. Pero apostar Ciudadanos tan fuerte por el mundo más, una persona que está limpia, además una persona que no tiene esa carga de traidor o de chaquetero. Entonces ahí hay un elemento que puede determinar para siempre las elecciones. No me fiaría para nada de no ir a votar, porque evidentemente la abstención va a beneficiar a los partidos de la izquierda, que son partidos que están siempre ultramovilizados. Y por supuesto, hay que ir todos a votar a una, porque en España no solo nos jugamos la Comunidad de Madrid, sino que nos estamos jugando la propia democracia y la nación. Jesús Ángel, Pablo Iglesias ha dicho él, como es así, es un tío tan moderno que permanentemente se nos va a 1848. Es un tío así muy progre, él lo dio con toda la ironía, siempre pensando en el futuro. Y ha dicho que Madrid, que sería la tumba del fascismo, nos ha rememorado el tema de la guerra civil y se lo ha llevado al Manifiesto Comunista de 1848. Él es así. Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso lo que ha dicho es que Madrid va a ser su peor pesadilla, básicamente porque el tortazo que se va a pegar va a ser de tal calado que es posible que el partido se le vaya por el sumidero. ¿Con cuál de las dos afirmaciones te quedas? Si te quedas con alguna de las dos. Yo hay que recordarle a la señora Iglesias que Madrid no fue la tumba del fascismo, sino la tumba del comunismo, porque al final cayó el comunismo y las tropas del general Franco avanzaron y acabaron con la guerra. Y además también fue la tumba del comunismo porque las tropas del coronel Casado se levantaron, que eran socialistas, y acabaron con el comunismo. Por lo tanto, si es por referencias históricas, hay que decir que siempre Madrid ha sido la tumba de los comunistas. Yo, evidentemente, creo que Pablo Iglesias va a llevar unas elecciones, una campaña que va a utilizar todos los elementos. Y además no creo que esté solo en utilizar todos los elementos. Un señor que está de vicepresidente del Gobierno, que está dominando el CNI, no se va, digamos, de allí para ser presidente de la Comunidad de Madrid o diputado de la Comunidad de Madrid, poniendo en riesgo muchísimas cosas. Por lo tanto, no pienso que vaya solo. Creo que en este plan también está el escuadro suicida del señor Sánchez, que lo publicaste tú en Oqué Diario, donde ha puesto más o menos 20 millones de euros, cuatro ministros a trabajar y al señor Redondo. Y todo esto es una, digamos, la unificación de un criterio, una estrategia perfectamente identificada para acabar con el último bastión de la libertad, que es la Comunidad de Madrid. Aquí no solo se está jugando el señor Iglesias su partido o no su partido. Él podía haber dicho perfectamente llegar a un acuerdo con el señor Errejón, ir de secundario y dentro de Madrid hacer una pequeña coalición y haberse salvado. No, no, no. Ellos ven la oportunidad de acabar con la derecha, con la derecha en todos los sentidos y con la oposición para dentro de diez años. Si Madrid cae, el centro derecha se va a descomponer como un castillo de naipes. Por lo tanto, esto lo sabe perfectamente Pedro Sánchez, lo sabe perfectamente el señor Iglesias y lo sabe perfectamente la señora Reismadas, que ha sido la que ha traicionado a ese centro derecha. Por lo tanto, creo que aquí hay muchísimos elementos de juicio, hay muchísimas cosas que pueden pasar y efectivamente los ciudadanos tienen que elegir entre un oasis de libertad, que es el Madrid de Díaz Ayuso, y un oasis de dictadura, de totalitarismo y sobre todo de pobreza, que es lo que representa ese frente popular, en este caso, en la imagen de Pablo Iglesias. ¿Podemos tener incluso elecciones anticipadas generales? Pues yo creo que si la situación va, digamos, a peor, desde el punto de vista, como hablamos en su momento, de que esos fondos europeos que van a llegar a España no llegan porque no se hacen las reformas adecuadas, seguramente que pueda haber unas elecciones anticipadas en octubre. ¿Por qué? Porque podemos ver también que el Partido Socialista es un partido que está, digamos, manteniendo sus escaños. Vemos que el centro derecha en estos momentos está en plena descomposición, peleados unos con otros, y esto puede ser aprovechado por el señor Sánchez para dar otro golpe de mano sobre la mesa. Además, hay que ver que no avanza. O sea, a pesar de cómo están gobernando, de cómo están las cosas, el centro derecha no es capaz de crear una alternativa, digamos, fiables a la ciudadanía. Y además, la división que tienen en estos momentos, pues, lógicamente, sitúan a Sánchez como la persona que puede marcar los pasos y utilizará. Si a él le conviene, si a él le conviene, y sobre todo eso le va a beneficiar a él, convocará elecciones. Si a él ve que esto se puede ir de las manos, pues, las retrasará. Pero sí, hay posibilidades de que esto termine en las elecciones en octubre, siempre, siempre que al señor Sánchez le convenga. Pero hay que decir una cosa, que los socialistas y los comunistas generalmente no se van del poder si no hay algo que haya detrás que realmente les eche. En este caso, vemos que no hay una posición seria, concreta, contra este poder, pero sí puede ser que la Unión Europea no dé esas subvenciones o esos dineros y eso determine la salida de este gobierno. Por lo tanto, ya lo vimos con Zapatero, como fue al final que el hecho, obligándolo a tomar recortes. Si este gobierno no toma recortes y no hace reformas y no presenta un plan serio para recibir esos dineros, efectivamente puede que haya algunas elecciones en octubre. Bueno, Jesús Ángel, te vemos mañana, ¿verdad? En el programa de Luis Motes, en el Faro, 8 Mediterráneo, ahí te vemos, ¿verdad? Exactamente. Ahí les espero a todos los amigos de la comunidad valenciana mañana para hablar de lo que está pasando en esta tierra tan divina como es Valencia. Fenómeno. Un abrazo, Jesús Ángel. Un abrazo, Carlos, y a la compañía. Un abrazo. Atención a cómo se refiere.